Este es el origen norteño mi compa Dij Dij Castillo Donda, como tu quieres que te quiera, que te quiera si me vienes trabajando Donda, donda, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Donda, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tu gobierno, no te lo buscaste Donda, como tu quieres que te quiera, que te quiera si me vienes trabajando Donda, donda, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Donda, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tu gobierno, no te lo buscaste Donda, donda, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Donda, donda, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tu gobierno, no te lo buscaste Donda, como tu quieres que te quiera, que te quiera si me vienes trabajando Donda, donda, si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Donda, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tu gobierno, que lo buscaste Música Música Gracias por ver el video.